En esta ocasión vamos a aprender a hacer screenshot en nuestra tablet STF Voreal Lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla de encendido y la tecla de volumen menos, las dos al mismo tiempo Y ahí tenemos nuestra screenshot Aquí lo vamos a realizar de nuevo Y bueno, aquí en la parte de arriba podemos observar como se nos guardan nuestros screenshots Y bueno, ahí las tenemos Y de esta forma realizamos screenshot en nuestra tablet STF Voreal